Señalados de haber robado el ganado de un vecino, tres hombres fueron capturados por las fuerzas de seguridad en el departamento de San Marcos y luego puestos a disposición de un juez correspondiente. En un operativo colocado en el kilómetro 269 de la carretera que conduce de San Marcos a San Rafael, Pie de la Cuesta, tres personas fueron detenidas transportando ganado robado. Los pobladores de Aldea Fraternidad detuvieron en horas de la madrugada a los señores José Adrián Pojoy Meria de 35 años de edad, Brian Emerson Fuentes López de 19 años, Carlos Ranferi García Ochoa de 20 años. Los tres residentes de Aldea del Rincón indicaron a los pobladores que los detuvieron cuando a bordo del camión comercial 957 BBP, color blanco, marca Isuzu, transportaban ganado robado, propiedad del señor Elfigo Saúl Sandoval Vázquez, siendo entregados a la Policía Nacional Civil de esta demarcación para su consignación respectiva. El ganado fue sustraído en horas de la noche en el potrero del refugio del Quetzal, ubicado en la comunidad del Boconá San Marcos. La intención era venderlos en el mercado de animales de Aldea de San Sebastián San Marcos. La vaca y el torete son de raza hoster. La vaca me cuesta 7 mil quetzales y el toro me cuesta 5 mil quetzales. ¿No se logra dar cuenta ustedes? Es una pérdida. Sí, es una pérdida, fíjese que según dicen ahí los jóvenes, de que ellos los habían contratado para hacer el viaje a Aldea de San Sebastián, que hoy es el día de plaza ya. ¿Iba a ser vendido allá? Iba a ser vendido allá. Las tres personas fueron puestas a disposición de juez competente para dilucidar su situación legal.